DJ, DJ Junior, DJ Trix, esto es un exclusivo de DJ Tetris, DJ Lesbica Basso y DJ Extremo Potre. DJ, 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 DJ. DJ, 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 DJ. DJ, 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 DJ Yo sé que tú quieres, la noche es corta y no hay que arruinarla El son de tripal, hay que disfrutarla Mi novio, mi novio, es como un psicote Me gusta el pedo, me gusta el hito que me gusta Lo quiero, pero hay un problema Se pone a tomar y le pega la pena Estoy buscando ganas, me gusta el patrón Siempre ando en ambiente, no soy manilón Mi nena se enoja, pero así la quiero Seguimos la fiesta, seguimos el pedo Me voy pa' delante, me voy pa' atrás Pa' arriba, papaco, me siento inmortal The party keeps going, el DJ keeps playing Las manos arriba, you know what I'm saying La persona, el DJ keeps playing La persona, el DJ keeps playing El DJ keeps playing DJ Pica Jr. DJ Leslie Cavazos Eso, DJ Félix Eso, DJ Félix